¡Impactante! ¡Impactante chicos y chicas! Ni siquiera lo si me podría salir ahora con tanta euforia, con tanta emoción Porque lo que estamos presenciando, estos rayos, estos truenos del poder de Morbor que está chocando Que se está ejerciendo acá, la emoción crece Esto es, como lo puedo decir gente, es que es euforia, es totalmente euforia Nuestro jugador más fuerte quedó totalmente acorralado a las fauces del lobo Y resiste, resiste, debes luchar Ahí está, le han puesto torres, lo están debilitando y ellos se están potenciando Esto va a estar muy difícil, no sabemos qué hacer Solamente miramos y en nuestro chat aparece una derrota Dos, tres, cuatro, cinco, y una tras otra, y una tras otra Gente, ya van casi a cinco minutos, aunque lo tiene la caja acorralada Este video tiene cientos de cortes Y, no sé, habrán pasado fácil unos 60 reportes Lo golpean, lo golpean, vienen, 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 y vienen, y vienen uno tras otro Y viene uno tras otro, gente Mordor 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 Servidor 1259, gente El resistiendo, esta gran ballena, gente Este titán de Top War Es increíble Totalmente increíble Resistiendo Los ataques Las mordidas El desgarro El descarne que le está produciendo El servidor 1211 Tremendo servidor Y vemos su CP que aún no baja, todavía está Aún está aguantando ¿Y cómo que aguanta? ¿Cómo que resiste? Ahí le están tirando el escudo magnético Lo preparan Lo congelan Lo inmovilizan Que no saque marchas Que no ponga escudo Que no pueda saltar al refugio No Solamente podemos ver A través del cristal Es como estar en la costa viendo un barco Siendo azotado por las olas Pero en este caso Son las olas que revientan contra este barco Porque es increíble Porque es un barco como aquellos que son un rompehielos Este es un rompeservidores Esto es increíble Esto es increíble Es increíble Me quedo callado a ratos A ratos pasaban uno o dos minutos En el chat Nadie opinaba Nada Solamente decía Mordor Derrotó a tanto Derrotó a Derrotó a este hombre Derrotó Y derrotó Y así Increíble Totalmente desgarrador Desgarrador Digo La voz se me quiebra Ya estoy disfónico Ya van casi 10 minutos De que esta masacre está ocurriendo Y se ha mantenido ahí Las pocas tropas que tengo Las analizo y pienso ¿Qué debo hacer? ¿A dónde enviarlas? ¿Mandarnos un pequeño refuerzo Para aportar un 1% de ayuda? Ahí está Venom Ahí está Doha Los primeros Mech Que llegaron automáticamente Instantáneamente Gente A colocar ahí sus torres ¿Y saben qué? Son gente Gente Hablizada Grande Automáticamente Y ahí vamos a apoyar sus torres Vamos a apoyar mi defensa Vamos a hacer lo que podamos Quizás va a ser poquísimo Pero bueno Lo que se puede hacer Pequeños porcentajes Que podamos aportar En algo ayudarán No tengo tropas Estoy desgastado No tengo el poder Esta es una lucha Que está fuera De mi alcance Es una lucha Que está ¡Oh! Un super golpe Han llegado ahí Ha llegado una super marcha Se dan el tiempo De preparar una super marcha Una tras otra Y la movilizan Mientras sus torres La instalan Pasa el tiempo de preparación Y Estas empiezan a ejercer Todo el efecto ¿Cuántos minutos pasan esas? ¿Cuántas torres diferentes Se han visto en diferente posición? Para que ustedes mismos Puedan deducir exactamente El tiempo De cuánto lleva Esta batalla De esta batalla Y ahí está este hombre Ahí está este guerrero Luchando ¿Ah? Y activan sus bufos, gente Llega un jugador ahí Llega una ballena Y ha activado Atlantis Y dice Ah, este lo voy a reventar Pero el que se revienta Es él Uno tras otro Uno tras otro Le pega Tratamos de debilitar Las torres del enemigo Porque va pasando el tiempo Va pasando el tiempo Y las fuerzas Y las ganas No, estamos furiosos Estamos ansiosos Quisiéramos hacer más Pero ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo? Repórteres entran Y entran Y entran ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aguanta Baja su CV Muchísimo Después de esto Creo que en Tierra Tenda Habrá Un nuevo logro Usar las 100.000 Kills Ahí están Dicen que Take Era lo más grande que había Que nadie podía hacer Una hazaña Similar No digo igual Digo similar A la que es Yo la estoy viviendo Yo estuve en ese momento Yo Yo me diste Viviendo todo esto Toda esta emoción Y fue impactante Fue impactante No les podía sacar En este instante Un cálculo Ahí de nuevo Otro escudo magnético No podría sacar Un cálculo De cuántos buffos Están jugando Cuando le encontró Llegó ante el senderfeo Que tiene Pero el enemigo Ha tenido tiempo De sobra Para preparar Sus golpes Sus estrategias Ahí está Vaca Una tremenda ballena Del servidor 1211 Es el jugador Más fuerte De ese servidor Gente Con un CP Por el suelo También Tanto que le está Dando aquí De nuestro compañero Esto ya no es un encuentro Entre ballena Entre un monstruo Versus otro monstruo Porque ambos son muy fuertes Es uno contra un servidor Un servidor que tiene ballenas Que tiene recursos Que está con muchísima gente hambrienta Y llega más gente Llega mucha más gente acá Dispuesta a poder ayudar Estamos ahí angustiados Le damos ánimo Miramos En su CP Y vemos que Cada paso más Que da Cada Golpe que le dan Es un paso más A la luz del túnel Pero debe resistir Compañero Debe resistir Estamos contigo Esto es increíble Ahí está Inmovilizado nuevamente ¿Ah? El enemigo dice Este Este no se irá Es nuestro Es nuestro Son hormigas Poniendo Que hormigas De elefantes Dicen Que vamos a comer Te lo recuerdo Son mandíbulas Son tan Lebles Que no son Para dejar Al sacarle Nene Esto es Increíble Esto es Top 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 Euforia Emoción Son tantas Palabras Que llegan A mi mente Para poder Napaleto Estar La manada De depredadoras Con parte De la manada ¿Ah? Al principio Muchos Venían y golpeaban Y golpeaban Y golpeaban Y golpeaban Y golpeaban Y golpeaban Se quedaron Sin tropas Se quedaron Sin gana Estáticos 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 En la esquina De ese rim Quebró su moral Uno trasero Y lo golpeaban Y lo golpeaban Y quebró Puñas Y daban Low kick Y quebró Y quebró Y quebró Y quebró Y quebró Se quedaron Ahí está todavía Ahí está todavía Ahí está todavía Eso Es Se sumó Aguantando golpes Uno trasero Cuando El bufo Eso Atlántico Ya se acabó Hace minutos Hace minutos Y quebró Para que deduzcan El tiempo De cuánto Ha durado Esto Y todavía Está ahí Aguantando Todavía Está ahí Resistiendo Nuestras Débiles tropas Tratan de reforzar Esas torres Para que Tenga algo De De pereza Algo De Resfuerzo ¿Qué más Podríamos hacer Nosotros Si como mirar No fuese suficiente Esto es angustiante Gente Es angustiante Yo no diré más Es Para mí El mejor jugador Que he visto De Top 1 En vivo Y en directo Lo vi Estuve al lado Les dejo Que corra el video Gente Esto es realmente Increíble Es realmente Increíble Servidor 1259 Dando la batalla Aquí en tierra De cara Ustedes Soy de Gamer Para ustedes Recuerda Compartir Y dejar tu like No olvides Suscribirte Bye bye Gente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.